Este es mi despedida de la casa de la academia, una casa donde se cumplieron muchísimos sueños porque cada semana para mí era un reto y era un sueño quedarme una semana más. Nunca pensé que pudiera llegar y menos que pudiera llegar tan lejos. Ahorita gracias a Dios soy una finalista. Me llevo aprendizaje, me llevo amistad, me llevo experiencias, me llevo amor. La academia te hace pensar en grande, te hace ver a futuro, te hace ampliar horizontes. Academia te quiero. Es chistoso porque ahora estoy acá en la academia. Aprendí a tener más confianza en mí, a expresar mis sentimientos. Aquí me enamoré. Aunque sea la persona equivocada, pero me enamoré aquí. Yo cuando salí de mi tierra, salí buscando un sueño. El que ya estaba realizado ya el sueño que era estar aquí. Yo me voy con las mejores armas que me haya podido dar la vida. La humildad. Me voy con el querer saber, me voy con las herramientas de querer trabajar y con la herramienta de la fe en que se va a poder lograr. Yo la verdad no sé qué va a pasar cuando cruce la puerta, pero yo voy a extrañar muchísimo haber estado aquí. Yo no, yo la verdad no creo volver a repetir las mismas experiencias porque yo siempre he dicho que las experiencias solamente se viven una sola vez y son feísimas. Pensar que solamente las viven una vez y que cuando las vives no las aprovechas por estar angustiados, por preocuparte en cosas. Pero a fin de cuentas eso se vivió y así se tenía que vivir. Yo me voy con todos los conocimientos y me voy con todas las ganas de salir adelante y poner en alto mi cerro, mi academia y mi vida. Quiero que mis papás en vida puedan ver lo que ellos han hecho, un ser humano. Pues ya estoy aquí yo despidiéndome ya de la academia, de ese gran proyecto que te cambia la vida, ese gran proyecto de vida. Sí, no sé qué decir, la verdad no sé qué sentir, estoy muy emocionada y estamos a punto de llegar a la final. Pues como saben, Alex y yo quedamos nominadas, estamos muy tensas porque no sabemos qué puede pasar. Pero al fin llegamos a la final, estamos muy contentes y emocionadas, tristes a la vez, porque vemos las cosas como si ayer hubiéramos entrado a la academia. Me siento como en el casting todavía. No sé, la academia te cambia la vida no porque la gente te conozca, sino que te hace cambiar por dentro tu corazón, te hace crecer como persona. Cuando llegas a la academia piensas muy diferente cuando sales. Ahorita te da tanta nostalgia, una recámara sola sin ya nadie, una duela sin nadie, una dirección sin nadie. Un salón de canto sin el maestro que te esté diciendo, te falta esto, te falta el otro. Pero la academia se lleva en el corazón y jamás se va a olvidar. Pues hola, yo soy Alex. ¿Y qué puedo decir? Estoy en el último día de estancia aquí en esta hermosa casa, en la academia. Me da mucha tristeza porque aquí dejó, dejó muchos, digo me llevo muchos complejos que ya tenía, pero aquí dejó muchos más, que me quité, muchos miedos, muchas limitaciones que yo me puse sola. Aquí me hicieron abrir los ojos y ver del otro lado del mundo. Me enseñaron la disciplina, el cariño. Me llevo 19 hermanos. Me llevo muchos papis, muchas mamás, mis maestros. Y espero que tanto como nosotros ustedes hayan disfrutado todo lo que hicimos, todas las locuras, todo lo que vivimos aquí adentro. Porque fue maravilloso, fue hermoso y le agradezco mucho a Dios haber pisado este lugar. Es hora de irme de lo que hace cuatro meses se convirtió en mi casa. Es hora de despedirme. Recuerdo que cuando yo llegué aquí, yo me quería ir. Porque sentía que no podía con esto. Y ahora con el tiempo, ya siento que ya esto es para mí, ya no quiero salir de aquí, quiero estar aquí siempre. Si pudiera estar un año, me quedara dos. Aquí vi muchas cosas. Hubieron muchos sentimientos encontrados. Aquí crecí. Fue como haber nacido otra vez. Y ahora me voy... Grande. Porque aquí me hicieron grande. Me enseñaron que cuando en verdad quiero algo, hay que luchar por él. No es fácil. Yo tampoco nunca pensé que iba a estar en la última generación. No es fácil. Yo no soy así.